Cada 7 días tenemos la posibilidad de saludar al gerente de exportaciones del grupo Los Grobo, hablamos de Germán y Turrisa. Germán, buena mañana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Todo en orden por ahí? Todo bien, todo bien. Acá en un día gris, con alguna probabilidad de lluvia para hoy, algo leve y mañana con un poquito más de intensidad, que nunca viene en mal. No, correcto. En la zona, en el sur de la provincia de Buenos Aires, es mejor el oeste que el este, pero la verdad que en general viene muy bien, ¿no? Recibiendo buenas lluvias en los últimos 30 días, lentamente se va acomodando los perfiles en esa zona, ¿no? Pero una cosecha que ha arrancado Germán en otras regiones y se ve que la cantidad estimada, en algunos casos, ha caído sobre lo que se preveía y en otros la verdad que uno ve las imágenes y es lamentable, es triste. Sí, y la verdad que hay un nivel de incertidumbre que, la verdad que estaba pensando qué podemos conversar hoy, ¿no? Y la verdad que la palabra incertidumbre aplica para tantos sectores del mundo y es impresionante, geopolítica, financieros, bancarios, accionarios y obviamente también en términos productivos, ¿no? Porque, como bien vos decís, la verdad que no podemos tener una estimación, pero no vamos a saber a ciencia cierta hasta que realmente pasen las máquinas. Puede haber área adicional que vaya directamente a rindecer, o sea, que se destine para otro uso. Realmente es muy, pero muy complejo el escenario, en particular la soja, ¿no? Que es, me parece, una de las más castigadas. La bolsa de cereales sigue bajando, 25 palos, la bolsa de Rosario, ¿no? Cerca de los 25, 27 palos. ¿Puede ser menos? Sí. La verdad que hoy en día puede ser cualquier cosa, porque como bien vos decís, los rindes testigos que vienen dando, en algunas zonas son buenos, o sea, son mejor de lo que se esperaba, pero en general está siendo castigado, ¿no? Todo. Y lo que le tengo sí respeto es al área que pueda realmente, el área no cosechable puede incrementarse también más de lo esperado, ¿no? Entonces ahí, bueno, la ecuación podría ser diferente. Así va a transcurrir, creo que, todo marzo y parte de abril. Probablemente esa cosa adelante, los tiempos de cosecha, lo mismo para el maíz temprano. Vamos a ver, sinceramente, cuando uno habla con productores, están todos esperando que suban los precios, tener un rally fuerte de precios, pero el resto del mundo está en otra sintonía, lamentablemente, ¿no? Tenemos desde crisis financieras, crisis bancarias y, al mismo tiempo, Brasil con récord de producción. Entonces, es muy complejo en este mundo actual como está, donde el oro se dispara, donde el mundo cripto también, y donde los fondos de inversión están en el complejo sojero, están muy comprados todavía en Chicago, ¿no? Para que vos tengas una idea, recién esta semana fue la primera en mucho tiempo que los fondos de inversión en Chicago, los grandes jugadores, ¿no? Los que dan volatilidad, volumen y le dan potencia a ese mercado, que son administradores de grandes sumas de dinero, por primera vez tienen una posición vendida en maíz. De hace, si mal no recuerdo, debe ser un año y medio. Entonces, bueno, son contextos, son señales, y hay que ver hacia dónde se mueve eso, ¿no? Porque si uno hace los peajes productivos, a mí me gusta verlo así, porque es como donde se va definiendo la atención productiva y, obviamente, también la atención de precios. Entonces, cuando uno mira para adelante lo que tiene el maíz, es del 15 de abril al 15 de mayo Brasil, claramente ahí se va a definir si Brasil va a los 125 millones de toneladas o no. Los pronósticos no son muy orientadores para abril, hablan de lluvias por debajo de lo normal, en gran parte del área. Y, bueno, veremos ahí si hay alguna tensión. Y, por otro lado, después viene la producción norteamericana, ¿no? A partir de mayo empiezan a cerrar los muchachos. Y eso se... tenemos el pico de incertidumbre de julio-agosto. Entonces, el segundo de los precios, la tendencia que podamos tener en el segundo semestre, que es donde va a impactar el grueso de nuestro maíz, bueno, va a estar afectado por lo que pasa en Brasil y por lo que pasa luego en Estados Unidos, ni hablar también en la parte europea, ¿no? O sea, Europa central, lo que es Ucrania, como productor de maíz también, ¿no? Así que, bueno, es... la palabra incertidumbre creo que encaja bárbaro. Pero, bueno, por el momento, si las perspectivas son buenas, porque también hay que recordar que el foro de Lunda dijo que Estados Unidos, para la campaña 23-24, con las variables que ellos proyectan, va a tener un 49% más de stock de maíz. Y eso es como clavar bien una paja. Es matador tener esa perspectiva, ¿no? Porque estaba hablando de un incremento de los stocks enorme. No un 10%, 49%. Hay un incremento de área, un incremento de la productividad proyectada. Así que, en ese sentido, hay que seguirlo muy de cerca a lo que pasa en Brasil y en Estados Unidos. Y también lo que estuvo sucediendo, desde el punto de vista de la demanda en estos días, es que China volvió al ataque a comprar... Bueno, la verdad es que la palabra ataque, usarla en este momento, no es muy feliz, ¿no? Pero sí volvió agresivamente a comprar maíz sobre Estados Unidos. Compró 2 millones de toneladas esta semana. Debido a que Brasil está full soja. Brasil está la logística interna, la logística portuaria, dedicada casi exclusivamente a barcos de soja. Hay 20 días aproximadamente promedio de demora en cargar los barcos. Brasil se empieza a atracar un poquito. Y eso genera que también China dice, bueno, ok, voy a comprar maíz de Estados Unidos. Es el oferente natural que tengo. Y, bueno, va a cargar fuerte soja. Recordemos que Brasil puede exportar más o menos entre 9 y 10 millones de toneladas promedio por mes de soja y tiene un saldo exportable de 95 millones. Por lo tanto, casi, a todo trapo, a todo ritmo, podría ser 10 meses lineales con exportaciones a todo vapor. Por lo tanto, si sumo, me puede ir hasta noviembre, diciembre, sin ningún tipo de problema. Brasil exportando soja a todo vapor. Y eso es, de alguna manera, un reaseguro mundial de precios fenomenal. Pero fenomenal, ¿eh? Entonces, China puede decir, ok, estoy tranquilo, voy comprando si los precios bajan, y empieza a tomar otra actitud, ¿no? No compran las disparadas, sino compran las caídas. Se empieza a dar una dinámica de mercado de que, de repente, un rally de precios por X motivo es una oportunidad de venta y antes era, bueno, espero que viene más. Creo que tenemos que, de alguna manera, empezar a mudar la mentalidad que veníamos teniendo en los últimos dos años y eso cuesta un montón, ¿no? Porque además de que venimos con precios ascendentes en los últimos dos años y claramente estamos viviendo una situación de sequía, un corte productivo, claramente voy a querer más para compensar las pérdidas. Pero hay que ver si el mercado internacional está disponible para llegar y seguir a esos niveles de precios con una macroeconomía totalmente enfocada y alineada para bajarte los precios. Entonces, tenés el contexto de suba de tasa de interés. Las subas de tasa de interés ya están empezando a generar problemas. Sabemos el caso de los bancos norteamericanos, los bancos suizos. Salió un artículo del Wall Street Journal que decía hay 186 bancos más en situación delicada. Y uno dice, bueno, pará, ¿hasta dónde va a ir todo esto? Pero, bueno, habrá que ver. Semana tras semana será un desafío para el mercado cambiario y el mercado de commodities y el mercado accionario mundial ver qué niveles de precios va a tener. El petróleo en esta semana se pegó una bajada de 75 a 67, 68 dólares hay que ver en las puertas de qué estamos a nivel financiero. Es interesante ver eso y si el 23 de marzo la FED va a subir o no la tasa de interés es otro momento muy importante del mes. Creo que el mercado está apostando a que no suba o que tiene el avance, o sea, el ritmo que venía de ascenso porque, bueno, ha subido el oro, ha subido el bitcóin. La bolsa norteamericana en la caída no fue tan grave. Si bien, obviamente, el sector bancario sí, pero, bueno, en general, ¿no? El S&P 500. Entonces, creo que tenemos que ir día a día, pero con otra cautela porque hoy no está traccionando la geopolítica. Ese es otro factor también, ¿no? El corredor exportador, en teoría, hoy se tendría que estar renovando, se está negociando, todavía no hay definiciones, en principio parece que no hay problema, pero cuando digo corredor exportador es el de Mar Negro, ¿no? Pero hay como una incertidumbre a nivel geopolítico que ha bajado. No ha bajado la retórica ni la tensión porque continúan con una retórica muy alta y agresiva, pero no ha pasado al campo todavía, ¿no? Entonces, si bien hubo esa caída del avión norteamericano, que bueno, aparentemente, ¿no? El Mar Negro, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tomarlo con pinzas y no dejar de ver el panorama general, ¿no? Y también pensemos a nivel estratégico global. China le compra a Estados Unidos entre 25 y 35 millones de toneladas de soja dependiendo del año, ¿no? China necesita a Estados Unidos y también necesita maíz de Estados Unidos para su consumo. ¿Cómo? Sería ilógico que China tome una acción o genere una acción de pelea directamente bélica con Estados Unidos en este momento, salvo que aparezca un sustituto. Y ese sustituto empieza con B y vecino nuestro. Claramente lo está preparando China a Brasil. Ya alineó los requisitos fitosanitarios para comprarle maíz. Ya le compra maíz. Brasil con 95 palos de saldo exportable de soja. Y China compra, importa por año, 98. De alguna manera, ¿eh? Se lo está preparando a nuestro país vecino. ¿Cómo parar en caso de avanzar en un conflicto? Tener de dónde continuar comiendo, ¿no? Así que bueno, esto me parece que es un pantallazo de lo que está sucediendo. Entonces podríamos hacer un saldo completo del sector bancario, otro sector productivo, otro de lo que quiera, porque la verdad que hay tela para cortar enorme.